Oigan, y les cuento que Laura Bozzo lanza críticas muy fuertes contra el futbolista Diego Armando Maradona. ¿Por? El Diego. Con toda su artillería, Laura Bozzo se le va a la yugular a Diego Armando Maradona debido a la participación del exfutbolista en el cierre de campaña de Nicolás Maduro. Es un cerebro quemado por la droga, ¿no? Diego Armando Maradona, das asco. Para mí, eres el peor ejemplo para los jóvenes. Aunque no, perdón, no. Es un buen ejemplo para los jóvenes. Yo quiero que todos los jóvenes que siguieron la carrera del mejor jugador del mundo vean cómo puede hablar ahora. Así habla. Cerebro quemado que se vende a una dictadura como la de Maduro donde hay gente muriendo. Es una prostituta para mí. Tú puedes tener una inclinación, pero no venderte. Porque para mí, perdón, quiero pedir perdón a las prostitutas a las que adoro y quiero porque hay muchas mujeres que uno no sabe por qué se meten en los problemas que se meten con un escoria, ¿no? Como Diego Armando Maradona, que vicioso, que realmente ha dejado muy mal, ha manchado al fútbol, ha manchado a la Argentina y se ha manchado a sí mismo. Ir a bailar, a defender a un dictador asesino, patético. Yo creo que las figuras públicas no deben meterse en política. Laura presentó su autobiografía Más allá del infierno, donde desnuda su alma y revela secretos íntimos. Hay algo que a mí me caracteriza. Yo soy neta. Yo digo lo que pienso, muestro en este libro cosas buenas, cosas malas. Soy muy impulsiva y a veces he cometido errores por esa impulsividad. Pero yo me pregunto, ¿me arrepiento? Y yo digo que no, ¿sabes por qué? Porque lo que mata al mundo es la indiferencia. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz.